¿Qué pasó banda? Aquí Miguel Nav trayéndoles el 11º episodio, tal vez empecemos con una entrevista, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, tal vez no, estamos esperando, ¿qué pedo? Pinche FIFA, apúrate ya, chinga tu madre. Alex, hombre del partido, tremenda actuación de tu parte en la cancha, ¿tienes algo que decir? Pues, deberías ser elegido como el jugador del partido. Viene a este club para ser el mejor jugador en el campo partido tras partido y se ve reflejado. ¿Entonces esperas mantener este nivel de juego cada semana? Por supuesto, si quieres ser el mejor necesitas confiar en ti mismo. Sé que los aficionados del Galaxy admiran tu confianza, Alex, gracias por la entrevista. No hay problema. A ti, carnal, se dice pinche Alex. Ay, qué modalidad este muchacho. Al esconder del Galaxy. Pero bueno gente, muy rápido este pedo. A ver si no hay una escena bonita por ahí, avanzar. Luego meter los atributos, los atributos, perdón, los tributos suenan como juegos del hambre. Espérenme aquí chavos, tantito, por favor, tantito. Ahorita vengo. Estamos de regreso chavos, perdónenme, es que me surgió una llamada importante y la tuve que contestar. Vamos a seguir. Yo creo que va a tocar lo que es entrenamiento. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, va a tocar entrenamiento. Voy a ponerle sus cinco puntos de habilidad y termino el entrenamiento y nos vemos ahorita chavos. Acabado el entrenamiento, chavos. What? Este, nos acabó el entrenamiento, tuvimos dos As, si no me equivoco. Sí, tuvimos dos bastantes As, dos bonitas, dos bonitas As. El entrenamiento es el camino a la victoria. Sí, carnal, sí, sí, Hunter, sí, sí, yo lo sé que soy bien chido. Pero bueno, se supone que vamos a jugar a la semifinal, ¿no? La semifinal se ve bastante potable. Sí, semifinal. ¿Crees que juguemos la final? Yo dudo que juguemos la final. Dudo que juguemos la final. Así que al fin pudimos clasificar. Y hoy estamos con el enemigo en su territorio, caballeros. Sean disciplinados, cuiden la forma y frustren a su afición. Busquen errores y los goles van a llegar. El trabajo y la fe nos trajeron a este punto. Pero ahora, el enfoque y la atención al detalle son igual de importantes. Un error al concentrarnos y todo su trabajo caerá a la nada. Si se puede. Vamos, muchachos. Yo siento que no jugamos la final. ¿Algo me dice que no vamos a jugar la final? Algo me dice que no vamos a jugar la final. Quién sabe por qué. ¿Nos van a llamar otra vez nuestro equipo, el Manchester City? O... No sé. Algo me dice que no vamos a jugar la final. O sea, a lo mejor sí, tal vez. O sea, de que ganamos este partido, lo ganamos. Para pasar la final. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a esto que no se puede definir de otra manera. Para que no se le saca tan largo. Para que no se le saca tan largo. La semifinal de la conferencia oeste de la MLS. Y qué momento, de verdad. Muchos equipos arrancaron. Ocho han pasado las eliminatorias y ahora solo quedan cuatro. Estamos muy cerca de la final de la MLS. Y los del Galaxy, aún y cuando, con recaída, no lo vamos a negar, están acá ante una oportunidad de oro. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Casi un par de 4-4-2. Con los dos delanteros a distintas alturas. Quizás uno más abierto, uno más cerca. También a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Sardes. Hunter. Esa pelota regresa. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, me comieron dos ahí, güeyes! ¡Uy, me comieron dos! ¡Uy, me comieron dos! Alex Hunter. Jermaine Jones. ¡Iba el remate! Muy ambicioso, muy ambicioso. Muy ambicioso me vi ahí, ¿eh? Bastante ambicioso. Va a regresar en mi posición. Rubio. Lleva la pelota a zona de peligro. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Hunter. ¡Hijo de junio! Se están adueñando de la redonda. Por aquí, por acá. Rubio. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha! ¡Uy, chavo! Casi la armas ahí, ¿eh? Casi la armas ahí. No hemos visto nada de acción. Pero aquí lo veremos. Toma, carnal. ¡Uy, chavo! Ay, ¿cómo fue posible que están de fuera de lugar? Casi se nos acaba los primeros 30 minutos, chavos. Y no vemos respuesta. No vemos respuesta. Respuesta. ¿Quién dice que no? Espinosa. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¡Fum! No mames, Hunter. Yo hice el recorte ahí, chido. Atento con el pase bueno. Yo di un buen pase ahí. Yo di un buen pase ahí. Chialic. Se acabó el tiempo. Vamos a acabar con esta jugada. Vamos a acabar con esa jugada. Es Hunter que corre con la pelota. Me tiene bien marcado. Ah, no mames. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Vamos a acabar con esta jugadita, chavos. Ahorita nos vemos en los últimos 20 minutos. Digo, 30 minutos. Y nos vamos a retomarlo desde aquí, gente. Porque se está viendo bastante bueno este partido. Demasiadas jugadas. Uno no llegamos, no llegamos, no llegamos. Tal vez llegamos, pero no llegamos ni una oportunidad. Para que ustedes también vean la oportunidad buena. 0-0 hasta ahorita, eh. 0-0 es muy raro que parezca este pedo así. Uy, uy, uy. ¿Cuál 0-0? ¿Cuál 0-0? ¿Cuál 0-0? Imposible. Se arranca así un partido tan importante como este. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas. ¡Pum! Y este el festejo de gol. ¿Cuál 0-0, carnal? Guatel no me lo cambien, no me lo cambien. Es uno de los mejores jugadores del Galaxy, yo creo. No lo podría decir, eh. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Este es Orsay de Hunter. ¡Orsay! A ver, me va a dar indicaciones el entrenador. Échale. Estamos anotando el próximo. Que se anota el próximo gol, vale. Vale, tengo que anotar otro gol. J.C. Zalas. Para ser reemplazado por él. Número 2. ¿Les quiere pegar? La pelota que se va a la lucha de la manera buena. No era el perfil correcto. No era el perfil correcto. Atención Winston Banks. Es Winston Banks. Por favor vengan a la 3-3. Su vida está esperando. Gracias. Otra pelota bien dada, compañero. Ale Sandrini. No, güey. Uy. Ah, porque le pegó el jugador ahí. 2-0 aquí el entrenador. Bambi, 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 bambi. Vamos con el 2-0. Quítate el compañero. Oh, pinche carazo. La pelota que se acaba por el costado. Hay saca de manos. Está listo el cambio. Se va a hacer el movimiento. 2-0. 1-1. Va bastante rápido el partido esta vez. Me gusta, me gusta. No está fuera de lugar. No, papá. No está fuera de lugar. ¿Cómo? ¿Cómo? Si se güey le pegó. No puede estar fuera de lugar, güey. Ahí error de FIFA. Error de FIFA. La habilidad del jugador. O sea. Alex Hunter. Diego Rubio. Hijos de puños, güey. Aquí puede haber una oportunidad. Uy, 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 uy. Giovanni 200. Espérate, pichi, Giovanni. Déjame acomodarme. No me ves que estoy viendo. Me dejaron pasar. Jonathan 200. Ahí están los dos. Giovanni 2. Jornotan. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon. 10 minutos. Los dos jarnales. Ahí está la pelota regresando. Mirá. Hace rato que nos encontraban. Una pelota. Un delantero. Qué raro, ¿no? Si es que así juegan de mal. Es Hunter que corre con la pelota. Ah, madre. No, ¿dónde vas, perro? Se abre espacio y puede ser una oportunidad. No mames, Hunter. Falló. No lo puedo creer. Se le acaba de escapar la posibilidad de gol. Vamos a meter otro gol, güey. Para no desaccionar el entrenador, güey. Así como viene el partido, será un final delirante. Qué monero de apretar esa afición está de a poco desde la grada impulsando. Si nos meten en un gol, se va a alargar este pego, ¿eh? O sea, no es como está en nada. Acá cargaron la cara. Acá cargaron la cara. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Solo queda un minuto. El árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más. Uy, vamos a decepcionar al entrenador en una posición. No le queda mucho este partido. Se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Y ahí tiene la pelota de nuevo. Pasamos a la final. No dudas que el vestuario del Galaxy va a hacer una fiesta. Arrancar una semifinal tan importante como esta con victoria. Pero ojo que la fiesta no sea muy larga porque todavía queda mucho por jugar. La vuelta promete. Ah, vamos a jugar vuelta. Muy bien, Mario Andena del partido de ida de los cuartos de final. Y se acercan cada vez más a ese título. Qué huevo estar jugando ida y vuelta, ¿eh? Al chile me dan tiempo de huevas así, ¿eh? Entonces no hemos pasado a la final, chavos. No hemos pasado a la final. ¿Será que el otro partido lo juguemos? ¿Y si no pasamos a la final? ¿Quién sabe? Se descubrió ahorita, yo creo. Ajá. Ya veremos, ya veremos. A ver, 8.5. 66.000. Global 79. Tendríamos que tener más. Pero bueno, ya le subí puntos de habilidad. ¿Pum? ¿Entrevista? ¿Siempre hay entrevista después? No, no hay entrevista. ¿Va a haber entrenamiento segurito? ¿Va a haber entrenamiento? Oh, yo creo que va a ser algo que ver ahí. Bueno, a ver, vamos a ver. Entrenamiento, ¿saben que lo soltamos, chavos? Ahorita abrimos. Los chavos, conseguimos dos bonitas A's. Dos bonitas A's. Siempre conseguimos A's. Es maravilloso eso. Así nos asegura la tutelariedad en el próximo partido. Es feo ver que no vas a jugar el próximo partido, ¿no? Les exijo mucho, pero lo hago porque sé que son buenos jugadores. Gracias, carnal. Bye, chash. Sí, hasta luego. Hey, Hunter. Been playing like a madman, bro. Que dice, has estado jugando como loco, hermano. Digo algo que no sepa. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Don't take me. You burned it. No hay nada que agradecer. Nos llevamos bien con este tío. Vamos a jugar la vuelta. Ya saben, chavos, que nosotros nos aventamos media hora, medio minuto. Digo media hora. Medio y medio. O sea, 30 minutos primeros, 30 minutos al final. Vamos a jugar. hola a todos como le va les traemos la vuelta de la semifinal de la conferencia oeste ya todos preparados seguro que hoy vamos a ver un partido hermoso el galaxy viene con ventaja no vale confiarse cuál ventaja bueno este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el galaxy 42 con los dos delanteros a distintas alturas quizás uno más abierto uno más cerca también a la mitad de la cancha tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos muy bueno el robo de la pelota bueno arrancado de hunter y el perro tsunami de oportunidades en el área jugada desperdiciada rechazan la pelota la final también tendrá que ha sido igual está aquí una final ya con eso para hacer daño 5-0 voy a ganar a ver si pasaba huevo no tenemos el primer gol del partido ya veremos cómo se desenvuelven los equipos maestro vamos a ser global un 3-0 1-3 cero global alex Y ahora que tiene la pelota A moverse, a tocar, a tocar Ahí va Hunter avanzando con la chimbomba No, carnal Le dio un buen paso a tu güey Para que le haya bajado de chelana Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más A la anticipación de los contrarios Pasa esto ¿A dónde fue la pelota? Rubio ¿A dónde vamos a estar por ahora? A ver, carnal Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana Ay, casi me muero ¿Cómo, carnal? Jermaine Jones Eh, The Galaxy Van 30 minutos fuera casi, chavos Casi, casi, casi Nos vamos con esta del... Uy, casi Nos vamos con un gol, nos vamos con un gol Uy, no Uy, no Uy, no No, no, no Ahorita regresamos, chavos Ahorita regresamos en los próximos 30 minutos Gol, chavos, para que lo vean Ser antes de los 30 últimos minutos Estuvo bastante bueno este gol Pinche golazo, güey, no me ames Gol, 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 gol ¿Qué me contan Marito? Dos goles de ventaja ya pero yo creo que cuando lo voy a grabar lo voy a meter antes de este asiento antes de 30 minutos voy a grabar lo de qué forma de los goles buenos que están ahí en el partido ve que acaba el juego por las mejores jugadas mi mejor golazo yo creo que de aquí de 200 como le tiró ya con esto ya llegamos a la final vamos 3-0 3-0 en global cansa city es el día de los albañiles buena pared ahí va hunter avanzando con la chimbomba pero el portero estaba muy muy a la derecha izquierda de él pero a mi derecha entonces le pide agarró una comba al otro poste genial muy muy bonito muy muy bonito vamos a ver a ver casi ahí quedaba ahí quedaba bueno rápido porque me quedé sin fila rápido el control con un lugar en la final de la conferencia oeste y nadie me va a decir que este equipo no lo merece claro que sí carnal se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo esto es buena alessandrini alessandrini aquí estoy quedando hasta acá abajo un compañero un compañero un compañero de nuevo se apoyó en su compañero ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella haciendo esto voy a pasar perru suelta el balón antes ya vamos por los 37 del segundo tiempo pero no había nadie carnal no quieres que lo soltara por ahora se imponen los de atrás es fuera de lugar ahí allá no a ver si han llegado muy bien a quedarse con la pelota quítate es hunter quien tiene la pelota alessandrini lleva la pelota a zona de peligro Jonathan 200 ahí está GIO 200 no compañero que hacen ya vamos ganando lo bueno todo preparado para que entre el hombre de refresco ahí nos muestran el tiempo agregado 2 minutos era 90 hoy bajó 85 85 por estar aquí fuera de posición hay ningún problema pasamos a la final a un paso? como si un paso y ya estamos merecieron esta victoria y tienen que sentirse más que contento por lo logrado ¿como es este pedo? tenemos un juego otros dos partidos contra este equipo para pasar a la final ha sido muy bueno fichele gata masculera déjenme grabar rápido ese gol a ver si lo puedo grabar chemos y ahorita venimos Ya grabé el gol chavos, ya lo grabé, lo verán ustedes ahorita antes de los últimos 30 minutos Fue bastante, bastante bueno el golazo Hoy estoy junto a Alex Hunter, jugador del Galaxy Alex, hoy hiciste una gran diferencia con tus goles ¿Cómo te sientes luego de haber tenido tanto protagonismo en el partido? Dice, sentí como si hubiera podido anotar cada vez que tenía el gol Es grandioso dar a la afición, a los aficionados algo que agradecer Estoy feliz de que nuestra increíble afición tenga algo que celebrar No tuvimos la mejor temporada, pero la gente no paró de venir a alentarnos Así que me gustaría dedicarle estos goles a ellos Gracias por tu tiempo Alex No, gracias a ti carnal O sea, no entiendo cómo es esta liga, que creo que tengo que jugar otros 4 partidos para pasar a la final O sea, estoy jugando a la semifinal, gané 2 partidos de la semifinal A lo mejor está hablando el comentarista de que la final también son 2 partidos No, mira que dice aquí, a ver, vamos a ver, partido 20 de noviembre que es Ah, ya entendí, o sea, estamos en la final de la De lo que es este, nuestra Es como la NFL Que cada conferencia tiene su final Y después pasan al Super Bowl Aquí es igual, cada conferencia tiene su final Y pasó a la final directamente Oh, ok, 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 ok Todo esto ya falta bastante Vamos a ver qué sucede después, a ver Entrenamiento, vamos a saltarlo chavos A ver que me aburre el entrenamiento Y yo creo que acabando Ya vamos a acabar el episodio de hoy Yo creo que, aquí voy a acabar el episodio yo creo Porque yo creo que, no sé, déjeme ver Depende de lo que pase después del entrenamiento Si no, me despido ahorita chavos Ahorita nos vemos Nos tocan 12 chavos Ya saben que si ahorita sigue un partido Yo creo que hasta ahí la voy a dejar Hasta ahí la voy a dejar Y me voy a despedir Si no, si toca cinemática del camino La vemos y nos vamos A ver, vamos a ver Yo creo que va a tocar partido más seguro Ahorita estamos llegando a la final de la confederación ¿No? Sí, partido del final de la confederación Para pasar a la final real Que es como el Super Bowl Muchísimas gracias por vernos chavos Ya saben que para decir bien esta bonita historia Todos lo tienen que suscribirse Denle like Comentar cualquier cosa Yo se los voy a contestar Muchísimas gracias por vernos Yo soy Mil Nam Y me despido desde aquí Hasta siempre Nos vemos Bye